La Libertad Innova se encuentra en la segunda etapa de ejecución del proyecto que es cofinanciado por Proinnovate Perú. Tenemos siete subproyectos que desarrollar, dos articulados a la vinculación de la universidad-empresa para que la academia y la empresa puedan atacar las brechas de las cadenas y poder dar solución desde el I+, D+, I, promover desde el sector privado la generación de innovación abierta, pero a través de cadenas productivas que permitan que la pequeña, mediana y gran empresa trabajen juntos, la habilitación de espacios urbanos que promuevan la cultura de Proinnovación y generar un observatorio de ciencia y tecnología en la región de la Libertad para la generación de data que nos permita poder formular proyectos de manera adecuada, pero también medir el avance de la competitividad y la innovación en la región. El proyecto de la Libertad nace de un análisis que se desarrolló dentro de nuestro ecosistema para priorizar nuestros tres sectores de intervención, que es cuero y calzado, metalmecánica a través de minería y la agroindustria, y también promover el tema de la agroindustria, tanto de la pequeña, mediana y de la gran agricultura. Para que de esta forma todos y todas salgamos juntos, son tres de los sectores que a la libertad la definen en su competitividad y su productividad en sus indicadores, y de esta forma el gran reto que nosotros tenemos es que todos comencemos a mirar el proceso de innovación abierta para el cumplimiento y el cierre de las brechas de las cadenas productivas. Tenemos un gran reto, crecer como ecosistema, tener más instituciones, grandes o pequeñas, que quieran seguir contribuyendo en este proceso que es de largo plazo, en el cual, si bien es cierto, solo tenemos siete líneas ahorita funcionando, dentro de nuestro plan de acción son 24, en donde también tenemos que ver el tema de la educación, transformar los modelos educativos que generen jóvenes con una conciencia innovadora, que se planteen soluciones, que la universidad comience a mirar otro tipo de proceso para atender a la demanda y generemos nuevos procesos de investigación, y que la empresa también comience a desarrollar procesos, generación de patentes y la generación de conocimientos que también sea redictuable hacia la economía de nuestra comunidad. Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú